...todas y todos, ya que transmitimos en vivo por el portal del recinto, al ciclo número 22 de las conferencias caribeñas, que hoy se honra con la presentación de la doctora Ramona Hernández y su ponencia, Migración Temprana Dominicana en los Estados Unidos. Las conferencias caribeñas son cooficiadas por la oficina de la decana y por la oficina de rector. Vale destacar que las conferencias caribeñas celebran su décimo aniversario, comenzaron en el 2007 y desde entonces hemos presentado más de 270 eventos, lo que constituye un récord académico para este tipo de actividad sobre la región. También el IEC celebra el 60º aniversario, 60 años de su fundación, establecido en el 58 y desde entonces se ha destacado por la profesión intelectual de sus investigadores e investigadoras. En este momento son las profesoras Ana Fabián, los doctores Félix de Reyes y Edel Matius. El IEC publica desde el 1961 la revista caribeña Stodys, la única revista del sistema UPR en bases de datos importantes como JSTOR y Project Muse. Además tiene adquirido el archivo de ciencias sociales y del caribe que coordina el doctor Juan Yusti, el cual alberga las colecciones de Sidney Minns y Gordon Lewis, las colecciones de libros y pronto tendrá el archivo del antropólogo puertorriqueño Eduardo Ceda Budilla. Agradecemos el apoyo del personal no docente del IEC, Aleida Valle, Oscar Mendoza y Naya Menéndez. Hoy nos honra con su presencia y presentación la doctora Ramona Hernández, directora del Centro de Estudios Dominicanos de CUNY, con el cual le interesa al IEC establecer lazos de colaboración. Nacida y criada en la República Dominicana, la doctora Hernández obtuvo un doctorado en Sociología y una maestría en Filosofía en el Graduate Center of the City of New York. Tiene también una maestría en Estudios Latinoamericanos y Caribeño de New York University. Actualmente funge como directora del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY y como catedrática en el Departamento de Sociología en the City of New York, City College of New York. La doctora Hernández es también miembro de la Facultad del Doctorado del Departamento de Sociología del Graduate Center de CUNY. Sus intereses de investigación incluyen, primero, la movilidad de trabajadores de América Latina y el Caribe, las condiciones socioeconómicas de los dominicanos fuera de la República Dominicana, particularmente en los Estados Unidos, también la reestructuración de la economía mundial y sus efectos en la clase obrera. La doctora Hernández es asesora de varias revistas y gremios académicos, incluyendo latinos indiaméricos, entre otras. Y es miembro de la Junta de Regidoras del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales en la República Dominicana y de la Sociological Initiative Foundation. Forma parte de la Junta Asesora Académica del Centro de Estudios de Historia de la Mujer de la New York Historical Society. Y en los últimos 15 años ha sido coautora, autora, coautora y coeditora de varios libros, capítulos de libros y artículos de revistas académicas. Son numerosos y no los voy a leer ahora, pero el CV está disponible en la página del Instituto de Estudios Dominicanos y los tenemos también. Actualmente redacta un libro para Columbia University Press sobre los inmigrantes dominicanos que llegaron a los Estados Unidos a través del puerto de Ellis Island entre 1892 y 1924 y edita con María Elizabeth Rodríguez el libro Narrative of Dominican Entrepreneurs in the U.S., un estudio sobre el empresariado dominicano en los Estados Unidos. El comentario a la ponencia lo ofrecerá la doctora Lidia Marte, profesora del Departamento de Antropología y Sociología de la Facultad. Les solicitamos que por favor apaguen sus celulares y queremos anunciar que la conferencia de mañana sobre la cuestión lingüística en Puerto Rico y Dominicana, pues sea la conferencia del jueves, ha sido pospuesta. Ahora lo dejamos con la doctora Hernández. Muchísimas gracias a Humberto por tu generosa introducción, presentación mía. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que ha traído tan gentilmente la profesora Bárbara del curso de Antropología Social. Les agradezco muchísimo que estén aquí y por supuesto a la profesora Marte que he pasado, le he estado mandando este trabajo en pedacito porque yo no sé al final cuando lea las conclusiones si son las que yo preparé o otra que la pobre tuvo que ir a buscar en una de las oficinas porque también se me traspapeló. Estoy muy agradecida de que se haya voluntariado a decir comentarios de algo que ella realmente no tenía en la mano para poderse preparar. O sea que de antemano estoy muy agradecida. Estoy agradecidísima que me hayan invitado a una conferencia que lleva ya una década con tanto éxito. Así es que gracias y bienvenido. Voy a tratar, profesora, de hacer todo si es posible. A la doctora Bárbara me dijo que tenían un poco más de una hora, pero quiero darle tiempo por si acaso a ellos se les ocurre preguntar, que es lo que yo quisiera, que dijera muchísimas cosas. Esto es una presentación que debe de provocar su interés y sus preguntas. Vamos a ver. Cuando tenga media hora, profesora, me deja saber. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, aquí empezamos. Déjeme leer la primera parte de la presentación. Esta presentación busca contribuir a expandir el nivel de conocimiento sobre la migración dominicana a los Estados Unidos. En ella me enfoco en los dominicanos y dominicanas que emigraron a los Estados Unidos a través del famoso histórico puerto de Ellis Island, entre los años de 1892 y 1924. Hasta el momento de este estudio, no hay absolutamente nada publicado sobre esta inmigración de dominicanos. De hecho, los mismos podrían caracterizarse como inmigrantes invisibles, valiéndome de la metáfora que utiliza la historiadora Charlotte Erickson para describir a los inmigrantes procedentes de Inglaterra en los Estados Unidos en el siglo XIX y la falta de atención que éstos habían recibido en la abundante literatura sobre la inmigración de dicho periodo. De manera similar, los dominicanos de Ellis Island han escapado a las narrativas que describen a los inmigrantes que residían en la ciudad de Nueva York durante la última década del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX. Estos dominicanos y dominicanas también están ausentes en los relatos sobre inmigrantes que viajaron por ese famoso puerto de Ellis Island y cuyas historias llenaron la imaginación de innumerables escritores en todos los campos. La presentación de esta tarde se basa en los datos obtenidos de los archivos de Ellis Island perteneciente a los dominicanos que entraron a los Estados Unidos a través de ese puerto. Combino estos datos con otros obtenidos de varias fuentes primarias y con los mismos trato de contar brevemente una historia. Esta es una presentación de PowerPoint primordialmente que muestra datos descriptivos de todos los registros de la isla de Ellis Island de personas identificadas como dominicanas en el momento de la entrada. El análisis de los datos hasta ahora apoya varias conclusiones pioneras en cuanto a la identidad y los deseos de los dominicanos que emigraron a través de Ellis Island. Es importante señalar que este estudio es parte de un libro y eso para que si ustedes quieren alguno de esos datos me lo pidan sobre el tema que tengo bajo contrato con Columbia University Press. Entonces, me dejan saber porque me puedo meter en un lío, como dicen, ¿no? Y entonces voy a pasar ahora a la presentación de PowerPoint y luego seguimos con las conclusiones. Vamos a ver. Esto son todas las fuentes primarias que he utilizado con un montón de jóvenes que me ayudan en la búsqueda y en la composición y el análisis de este trabajo. El 77% de los récords válidos en este sentido porque son únicos y el 23% de los récords eran personas que ya habían regresado a los Estados Unidos. O sea, que hice la división para que tuviésemos una idea de que solamente esto se refiere a aquellos que vinieron una vez, ¿no? Y así. Bueno. Una idea de Ellis Island. Así, yo me imagino que ustedes la han visto muchas veces, pero así era el asunto cuando la gente llegaba. Aquí hay un escrito de las escaleras de separación, que la vamos a ver en un momento. Cuando llegabas a Ellis Island, pues te enfrentaba a estos señores inspectores que te tomaban todos los datos y formaban, llenaban lo que se llama el manifiesto, el manifesto, que es un documento donde hay abundante información interesantísima y de ahí es donde saco los datos. Aquí una idea de las escaleras. No se puede ver bien, pero en los tramos se paraban los médicos y otras gentes a observar a las personas, a los inmigrantes, cómo caminaban y si le veían lo que podría parecer un defecto, cojeaban, caminaban muy despacio, no se veían muy bonito en la cabeza de ellos, pues lo iban separando, ¿no? Entonces por eso le llaman las escaleras de la separación. Se los observaban así, ¿no? La pregunta es, ¿y los dominicanos pasaban por todo esto? Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se mantengan en la cabeza, sobre todo porque por ahí pasaron varios millones de europeos, que todo el mundo sabe, son las cosas que más se conocen, y eran gente que tenían muchas dificultades económicas, ¿verdad? Eran los dominicanos así. Esto me lo hizo uno de los chicos del Instituto de Estudios Dominicano, o sea que esto no existe en ningún lado, y esto, cuando tú llegabas, si tú eras un inmigrante que venía en la primera o segunda clase, pues iba derechito, me dijeron que podía usar el mouse aquí, vamos a ver, iba derechito de aquí, cha, 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 y te, first or second class, los doctores iban al barco donde tú habías arribado, ¿verdad? Y de ahí te llenaban tu papelito y los inspectores, todo el mundo te hacía como la primera clase hoy que en el avión que uno sale y ya ni siquiera en algunas clases nadie te ve, ¿verdad? Entonces nadie los veía porque todo le hacían a ellos en el barco y no pisaban realmente Ellis Island. De ahí se iban derechito para Nueva York. Si ese no era tu asunto de que tú no eras de primera clase ni de segunda clase, todo dependía. Venían los médicos, los inspectores, te llevaban al otro lugar y entonces si tú estabas enfermo te podían dejar unos días en un lugar, bueno, nada, te dejaban en un lugar, si no te mejoraba, te deportaban, te regresaban y así sucesivamente. O sea, era toda esta, todo este revolú que tienen acá, ¿no? Que lo pueden seguir, ¿no? Si te mejoraba, pues te mandaban a Nueva York dependiendo de los días. Pero esos no son los ciudadanos que venían en la tercera clase y todas esas cosas. Vamos a tener aquí, esto es un ejercicio ilusorio, porque, bueno, a mí me da con hacer estas cosas. La línea pequeña, perdón, la línea naranjada representa la inmigración dominicana y la azul representa los millones de inmigrantes que entraron a los Estados Unidos. Yo lo que quería ver era si había coincidencia, porque, claro, es importante que ustedes sepan que yo tengo una hipótesis en la cabeza. Entonces, estoy viendo cómo bregar con ella. Y quería ver si había coincidencia en el movimiento migratorio. Parece ser que en algunos momentos hay, ¿no?, cuando baja, y es ilusoria porque estamos hablando de 12, 13 millones de inmigrantes, que son los otros, y un poco más de 5.000 dominicanos que emigraron por Ellis Island, ¿ok? Es un número alto, un poquito más de 5.000, creo que 5.400, que no repetían. Ese es el número que tengo hasta ahora, 1.892, 1.924. Acuérdense que ese país no tenía un millón de gente. Entonces, y ese es ese puerto solamente. Al mismo tiempo están entrando dominicanos por Massachusetts, ¿verdad? Están entrando dominicanos por Filadelfia, están entrando dominicanos por la Florida. Este es el único puerto que yo he revisado, porque es el de que todo el mundo habla. Entonces, es un número considerable, este, de 5.000 y tantos dominicanos para el momento, y también cuando ustedes miran otros grupos que están entrando por Ellis Island. Lo primero que ustedes deben de saber es, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que viajaron tantos dominicanos por Ellis Island, a nadie. Entonces, este libro, yo tenía dos editoriales peleándose a los puños, como si yo fuera una poeta, una escritora, ¿no? Y yo creo que soy una socióloga, por la temática de que, wow, esto es increíble. Y luego los secretos de esto que se lo voy a dar. Y eso es para motivarle a buscar temas que no han sido manoseados en la historiografía. Eso es para eso. Van a tener gente que se van a pelear por sus cosas. Entonces, algo interesante, que esto lo noté ahora a Humberto, ¿no? Ahora, quiere decir, en los últimos días, porque yo duermo con esta cosa, ¿no? Fíjate acá, no hay una coincidencia muy diferente. La inmigración dominicana se eleva, estos son los años, yo tengo que hacer una marca aquí, una cuestión, ¿no? Para recordarme los años de la segunda, perdóneme, de la primera guerra mundial, y también son los años de la ocupación norteamericana en la República Dominicana. Entonces, obviamente, ahí no hay coincidencia entre la inmigración europea y un bajón y una subida muy leve, en los dominicanos eso es del diablo, ¿no? Es importante que mantenga esto en la cabeza, porque parece ser, ahora mismo yo le podría decir a ustedes, que por lo que puedo observar, el movimiento migratorio dominicano de ese momento, no necesariamente tiene una relación con los deseos de la sociedad receptora. La inmigración, en las teorías que ustedes manejan, se da porque hay un cierto tipo de conexión, una sociedad que expulsa, ¿verdad?, que tiene mano de obra barata y no la necesita, y una sociedad que la necesita. Y ahí se da lo que yo llamo todo un proceso mecánico, ¿verdad? O sea, aquí parece que no hay una relación entre la sociedad receptora y la sociedad emisora. Estos dominicanos andan por su lado y la inmigración en Estados Unidos anda por el otro. Chulo, ¿verdad? Muy chulo esto. Entonces, eso es ilusorio, ¿verdad?, porque son 12 millones contra 5 millones. Pero le da una idea. Esta es la gente que migra en ese momento, la mayoría, 60%, son varones, pero es interesante, estamos hablando de 1892, señores, y tú tienes un 40% de que son mujeres. Diablo. O sea, a nadie se le ocurre, ¿verdad? O sea, sobre todo, sobre todo, que las mujeres jóvenes que venían de Europa tenían que venir acompañadas. Eso es importante por Ellis Island. No viajaban solitas, venían acompañadas con alguien, ¿no? Y alguien la iba a recoger y todo, y era todo muy así, ¿no? Y la pregunta es, ese era el caso de las dominicanas que viajaban a Ellis Island. Siempre esas preguntas, ¿no? Estas son las edades, para mí, como socióloga, son importantes porque son edades, mire, aquí, económicamente activas en términos de reproducción de los seres humanos y en términos de su reproducción en el mercado laboral. O sea, no eran dependientes, ni chichí, o sea, muchachitos y viejos, ¿no? Muy importante. Y también, para seguir estudiando más tarde, qué pasa con esta gente, y mirando la segunda gráfica, una buena parte de ellos no eran casados. Entonces, son edades activas, no son casados. ¿Qué significa eso? ¿Se van a casar allá? Bueno, quizá ustedes están pensando, pero profesor, esa gente se está regresando. Vamos a ver, vamos a ver. Esto era muy importante. Eran casados y también la mayoría solteros y solteras, ¿verdad? Yo lo he desagregado por sexo, pero no quería coger mucho tiempo, ¿no? La ocupación de esta gente. Yo soy fanática de las cuestiones estas, así, ¿no? De clases sociales y todo ese revolucionario. Esto lo están grabando, o sea, que tengo que cuidar, ¿verdad? El lenguaje. Se me olvidó. Sí. Estas son las ocupaciones de los dominicanos cuando llegan a los Estados Unidos. Y fíjense ustedes, algo interesante aquí, oye, me gusta esto, que me hayan enseñado, muchas gracias, a bregar con esta cosita. Una buena parte de los dominicanos, pues eran profesionales, técnicos, comerciantes y propietarios. Yo lo he desagregado eso. Acabo, otra investigadora joven, economista dominicana, me acaba de preparar una matriz, lo que llamamos una matriz, con las clases sociales dominicanas de la época. Pero no abuelo de pájaro, no señor. Lo que hemos hecho es quién es dueño de qué y qué hace con eso. Esa matriz tiene eso. Si es Humberto, cuánto dinero tiene, de qué era dueño él y qué hacía él con esas cosas de las cuales era dueño. Eso lo acabamos de hacer. Y yo creo que la primera vez, donde yo sé que tenemos esos detalles para estos momentos específicos en los que estamos hablando. Entonces, esos propietarios son propietarios de comercio, son propietarios de producciones de zapatos. O sea, hay todo un sector manufacturero en la República Dominicana que produce desde hielo hasta zapatos y cera y perfumes. Y así sucesivamente, ¿no? Vestido también, ¿no? Todo un sector bellísimo manufacturero. Y, por supuesto, banquero. Hay un, no serán banquero así como hoy, pero todo un sector financiero muy, muy, muy claro, ¿no? Y lo que he hecho también es cuantificar los capitales de cada uno y llevarlo a dólar. ¿Cuánto sería eso en dólar hoy, no? Para tener una idea de esta gente. Y managers y gente que trabajaba para el gobierno, diplomático, un chinchín, pequeñito, como ven aquí, estudiantes, muchísimo. Lo que también le hace reflexionar sobre el tipo de sociedad que tenemos en ese momento. Porque la gente que puede está mandando a sus hijos a estudiar, lo vamos a encontrar a mujeres jóvenes dominicanas estudiando en Barnard. Sí, como si nada, ¿verdad? Y costaba mucho dinero en aquel momento y todavía sigue costando mucho. Bueno, que no me vayan a... Y, bueno, ya ustedes pueden mirar eso ahí, ¿no? Y los pobres son este grupito, vamos a decir, ¿no? Que son la gente que trabaja, trabajadores de cuello azul, ¿verdad? Ahí lo tenemos, era un porciento pequeño en comparación con el resto. Este aquí, creo que tengo acá, esto de not apply, lo que no aplica, lo único que quiere decir es que no pudimos leer el cuestionario. O sea, no se identifica. Acuérdense, estamos mirando fuentes primarias y alguna está ilegible. O sea, así lo hemos clasificado. Un 65% de la gente que venía de Ellis Island, a través de Ellis Island, dominicano, era well-to-do people, gente que podía. Y ustedes estarán haciéndose la pregunta, pero pruébeme eso, profesora. Vamos a seguir. En algún momento, el cuestionario, el manifiesto, va cambiando. A veces cada dos años, cada tres años, y nosotros pues nos sentamos con cada uno desde el 92 hasta el 24, con todos los manifiestos, y miramos las preguntas que se añadían, ¿no? Y las que se eliminaban. Hay una pregunta que se introduce en algún momento en el cuestionario y es cuánto dinero tú traes en el bolsillo y tiene que, por supuesto, mostrárselo a los inspectores. Y esto es sumamente interesante. Mientras los europeos venían muertos de hambre, como se acuerdan, que si no tenían ni una bolsita de té, una mamá la utilizaba para darle a sus niñitos en el barco para que no se deshidrataran. Oye, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Aquí estamos. La mayoría de los dominicanos traían más de 50 dólares en el bolsillo, que eso era una suma espectacular en el momento. Les cuento que hay dominicanos que traen 2.000 dólares en el bolsillo. Entonces lo que hicimos fue hacer un average, ¿verdad? 2.000 dólares en ese momento. Están sus nombres y su apellido, o sea que no hay, ahí no hay secretos posibles. 2.000, 1.500 y así sucesivamente, pero en su mayoría tenían más de 50 dólares. Entonces, tipo de cabina. Cuando presenté esto la primera vez, estaba feno en la audiencia, el presidente Mato Rodríguez, y no, wow, mire, sí, es que como que, verdad, que eran gente de clase adinerada en la república. El cuadro lo vamos armando poquito a poco, ¿no?, con diferentes variables, y esta es otra variable, en qué tipo de cabina viajaban. Pues ahí tienen ustedes, un 57, 59% de los dominicanos viajaban en primera clase, y otro por ciento en esa, otro tipo de clase alta, y de cabina alta, y entonces en la segunda clase, pues eso, y ahí el resto. O sea que estamos teniendo una idea de quiénes eran. La pregunta que nos hacíamos anteriormente, los dominicanos que vinieron por Ellis Island realmente no pisaron Ellis Island. Fueron derechitos de su barco a New York City, porque los inspectores y los doctores iban al barco a resolverles a ellos, porque eran diferentes. Y ahora tenemos un cuadro un poquito más claro de quiénes eran ellos. Yo he revisado las comidas que ellos comían. Hay una fuente de datos, profesoras, jóvenes, en la Biblioteca Pública de Nueva York, de las comidas que se comían en los barcos que transitaban en el Caribe y Estados Unidos durante la época. El menú, ¿verdad? Y no me lo van a creer. Desde champán, los vinos más exquisitos, los nombres de las comidas más, y tengo la lista, qué sé yo, ¿no? Los dominicanos comían los dominicanos y había que pagarla aparte. O sea, no es como ahora, en primera clase pues te dan la comida, está incluida porque ya la pagaste. No. Tenía que con cada asunto tenía su precio. Entonces, interesante. Yo me imagino que para esta altura del juego, ustedes estaban pensando que todos estos dominicanos eran blanquitos. Bueno, voilà, se complicó el cuadro. Esto viene del manifiesto. Y el manifiesto lo llenaban los señores que veían a esos dominicanos en esa cabina costosa, que traían todos esos dineros en los bolsillos y comían manjares, pero que también eran prietitos. Ahí está. Sorpresa. Vamos a ver. Algunas gentes eran deportadas y en la mayoría, muchos europeos, ustedes tienen historia, en el caso de los dominicanos, esto fue lo que encontramos de los deportados, era un grupo muy pequeño y algunos, la razón principal era problema de salud, como ven, y como siempre, algunos se trataban de colar en yola, que en este caso era pues de polizonte, ¿no? En el barco, el 20%. Este es otro ejercicio que he hecho pensando en estudios posteriores, porque este primero es documentar que esa inmigración existe, ¿no? Y luego, más tarde, bueno, ¿qué pasó? Y esto me lo hizo otra estudiante, y lo que estamos viendo es dónde vivían, para ver si había, ustedes que son antropólogos, una comunidad enclavada, ¿verdad?, donde estaban todos juntos y luego se podía recrear una comunidad dominicana. No hemos encontrado eso todavía, estaban dispersos. Con este ejercicio de alguna gente, la seguí, donde se mudaban y estaban, no se ve, no se aprecia los detalles, pero puedes ver que una persona se mudaba y yo la pude seguir con las direcciones, y no necesariamente están juntas, están bastante separados. Cuando tú miras a estos vecindarios, estos lugares donde ellos vivían, pues ahí habían otras gentes, y hay datos en relación a eso. Entonces, la idea, para mí como socióloga, es, ok, no estaban concentrados, como hoy se concentran en Nueva York, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que no tenían una relación entre ellos, pues sí la tenían. Tenían relación entre ellos, los dominicanos de ese momento. Entonces, eso va a ser un buen ejercicio, demostrar cómo sostenían esa relación, a pesar de que estaban desagregados, estaban dispersos por la ciudad de Nueva York, en los diferentes lugares, y viviendo en otras comunidades. Pero ese trabajo no está hecho. Eso es reflexionando, preparándome para el futuro. Entonces, ahora, yo creo que me toca pasar a unas historias de algunas de esta gente que tengo acá. Originalmente había estado hablando de unos hombres, sobre todo hay uno que descubrí, que tenía, era dueño de una, de un comercio de exportación hacia el Caribe, pero sobre todo Centroamérica. Y su negocio estaba ubicado en lo que es hoy el World Trade Center, en la calle Stone, piedra. El 2 y el 4 de ese lugar, yo fui a ver los edificios, es una de las cosas que hacemos, vamos a mirar todas estas cosas, y es otra cosa que hay ahí ahora. Él era dueño de eso, entonces lo había estado siguiendo a él, porque yo he estado siguiendo esa clase pudiente, ¿no?, como hacían. Entonces, él tenía su negocio ahí, y otros dominicanos en el manifiesto, comerciantes y eso, venían a estar a la dirección de él. También he estado siguiendo a otro varón, que lo encontré en una cosa que se llama Social Registry, en los Estados Unidos, hay una de Nueva York, que es un tipo de, vamos a decir, de directorio de gente de clase azul, de gente de sangre azul, ¿verdad?, como dicen característicamente, gente aristocrática, o sea, no era solamente el color de la piel para tú estar ahí, sino también de dónde eras en términos de familia. Y ahí he encontrado dominicanos en el registro de Nueva York, que también fue una gran sorpresa, porque, oiga, ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Pues ahí, pues también he estado siguiendo esas personas, he estado siguiendo a un dominicano, que no le voy a dar el nombre, pero inventor científico, le he encontrado hasta el momento 14 patentas a su nombre registrada en los Estados Unidos. Y una de ellas, yo creo que, cuando digamos, ¿no?, no va a pasar lo mismo que lo de Juan Rodríguez, porque es insólito. Entonces he estado siguiendo a esos varones así, y hasta ahora he encontrado unas mujeres que son dignas de seguir, y de esas voy a hablar un poquito ahora, porque pensé que era el momento apropiado. No tengo todos los detalles, pero pensé que era empezar a bregar con esto ya. Una de ellas es Mercedes Mota y Mercedes Benedicto. Mercedes Mota se ha escrito en el libro que usted acaba de recibir, de 100 años de feminismo dominicano, va a encontrar cosas de Mercedes Mota. Lo que no va a encontrar es esto que yo estoy diciendo, en ninguna parte. Lo van a encontrar porque eso es parte de este trabajo. Entonces, voy a empezar con Mercedes Mota. ¿Quién es Mercedes Mota? Hay un libro que la profesora acaba de recibir, que se lo mandaron sus amistades, de 100 años de feminismo dominicano. Es un intelectual de la República Dominicana de estos años. Llega a Nueva York y se radica oficialmente en el 1919 y ya no regresa más a la República Dominicana, nunca más. Mercedes es conocidísima en el mundo dominicano del momento. Algo importante para nosotros, nosotras como mujeres y que estamos bregando con estas cosas, es que Mercedes llega a ser directora de una escuela superior de varones. Y creo que es la primera. Estamos hablando antes, por supuesto, del 19, del 1919. Y hay toda una, todo un lío entre ella y un hombre dominicano que parece ser que la acusa de, le dijo, hombre, más o menos, ¿no? Ese es el término exactamente que utiliza, pero, o sea, con ese trabajo, ¿no? Y entonces Mercedes se echa para atrás y se ríe. Dice, el insulto que me pudo haber dado este, llamarme por él, ¿no? Él quería el trabajo y se lo dieron a ella. Ese es Mercedes. Mercedes viene a Puerto Rico en septiembre y se queda aquí hasta diciembre. Cuatro meses. ¿A qué viene Mercedes? Mercedes viene aquí a traer a una mujer, a familia de ella, que se viene a operar de catarata. Aquí hay un médico famoso en esos años y ella trae para que le opere de la catarata porque la compañera está ciega y se queda aquí por cuatro meses. Buenas tardes. Les agradezco que hayan venido. Este documento son cartas que Mercedes Mota se escribe con nuestro queridísimo don Pedro Enrique Sureña. Yo no soy literata, pero mire, mi hermana. ¡Wow! Este es otro trabajo porque este no se ha hecho. Mercedes se va a Nueva York en el 19, se queda allá, se muere en el 62, y estas cartas están en un libro que escribió Bernaldo Vega de colección de cartas de 30 intelectuales. Le escriben a don Pedro y solamente están ahí porque son gente que le escriben a nuestro don Pedro. O sea, no es verdad. Pero le voy a leer un chin. Mercedes está aquí en Puerto Rico y este es el año 1903. O sea, que no se ha ido a Nueva York a vivir, pero ya Mercedes ha estado en Nueva York. Déjeme poner una foto de ella. Ese es Mercedes. Mire qué chula. ¿Qué le parece? Había estado en Nueva York en la conferencia hispanoamericana del 1901 en Búfalo. Y la compañera representa a la República Dominicana y ahí se lee un trabajo sobre la posición y la evolución de la mujer dominicana. Eso es lo que ella lee. Y ese trabajo da la casualidad que lo publican en Búfalo. Así era Mercedes, ¿no? Y ahí se codea con las grandes feministas del momento en esa conferencia. Ese es Mercedes, 1901. Pero luego está aquí en Puerto Rico y le voy a leer una carta que ella le manda a don Pedro. Querido Pedro, Con que aquí me tienes en Ponce, la poética ciudad del sur de Puerto Rico, no debes asombrarte de ello. El 27 de agosto tomamos pasaje en el María Herrera, con rumbo a San Juan. Doña Zenona y yo, esa es la señora que ella trae. Ella vino a esta para que la opere el oculista Don Guillermo Vives. Yo lo busqué. Hay una foto de Vives en el internet y su oficina y todo. Es una maravilla y era una eminencia. ¿Verdad? Ya sabes que ella está completamente ciega a consecuencia de las cataratas. El doctor nos asegura éxito completo. Ojalá sea así. En San Juan pasamos cuatro días. Bonita ciudad. Recordé mucho en ella a New York, cuando comparaba todo. Y veía que en todo había bullicio y animación. Creo que no exagero juzgándola, como tú también. Muchísimas cartas de recomendación de The Champs. Déjame ver, casi no veo acá. Para personas connotadas de esta y de la capital, me han relacionado con el elemento intelectual más conspicuo de la isla. El cónsul dominicano en San Juan, Don Félix Matos Bernier, a quien vine recomendada muy especialmente, nos ha tratado como aparientes, más que como extraño. Creo que debes conocerlo como un distinguido liderato. Es un joven de corazón de oro. O sea que estamos hablando del cónsul dominicano que es un intelectual. Eso lo dice Mercedes. Acuérdense que ella no tenía idea de aquí vamos a leer esta carta, ¿verdad? Para nada, ¿no? Y se lo está diciendo a Don Pedro. Ay, no sabe cómo le agradezco. No te mando a recortes porque debo llevarlos a Puerto Plata. Tú me enseñaste a ser previsora y cuidadosa en esto. Cuando estábamos en Búfalo, te lo agradezco por muchas razones. Conocí allí a la nombrada pianista puertorriqueña Anita Otero. No la conoces, es muy simpática, aunque no muy joven. Ha viajado mucho y he estudiado el piano también. Estuve de paseo en Bayamón, pasando por Cataño. Son ambos muy bonitos, siendo el primero de bastante importancia. En compañía del doctor, bueno, voy a saltar acá. De San Juan pasamos a Ponce, por la carretera central. Dicha carretera es una obra magnífica, admirable. En el trayecto, goza el viajero observador de panoramas deliciosos, llenos de dulce y encantadora poesía. Es una naturaleza distinta a la nuestra. Se refiere a la república. Por orden de lugares están Santurce, que es una prolongación de la capital, verdadero nido de amores. Río Piedras, Caguas, una de las poblaciones más antiguas de las islas. Calle, Aybonito, Cuamo, con sus renombrados baños. Y por fin Juanadías. Ay, la playa de Ponce, que está bastante retirada de la ciudad, es de muy buena construcción y muy comercial. Nada más puedo decirte, porque es lo único que he visto. En el hotel tenemos veladas deliciosas. Hay franceses, españoles y puertorriqueños. Gente toda de agradable y fino trato. Esa es Mota, esa. En el hotel, jóvenes feministas. Ahora, en el 3, Mota se reunía con machitos, con hombres, los machitos, con hombres, a hacer literatura, veladas, poesía, y le contaba y todas estas cosas a Pedro. Y por eso es que me he enterado, en un hotel de una, en un cuarto de hotel de una señorita, en el 1903. Ya, ya lo había hecho antes, en el 1, cuando estaba en Búfalo, ¿verdad? Esa, compañera. Así que cuando ustedes estén hablando de las mujeres dominicanas, sumis y qué sé yo, y qué patatín, ¿no? Bueno, tienen que tomar todo esto en consideración. El señor Lamónaco, director de la revista costarricense Pandemonium, desea que yo le indique una persona que le envíe algunos datos biográficos acerca de mí. Y yo he pensado en ti. Así te darás a conocer en la prensa extranjera. Eso es Mota. Diciéndole a don Pedro. Don Pedro que se convierte en uno de los pensadores más grandes de América Latina y del mundo. Ella, y si siguen leyendo las cartas, le va dando la mano y abriéndole puertas a don Pedro. Nadie ha hablado de esto. Yo me encontré con esto. Y estoy que no duermo. Porque Dios, abriéndole puertas, una tiguerita, que lo que tiene son como 19, 20 años. Las cartas son, voy a brincar y le voy a leer otras, porque para mí es importante que ustedes vean lo que una mujer dominicana joven pensaba de Puerto Rico, y sobre todo que ustedes son antropólogos. Esta es otra carta del 6 de octubre del 3. En medio de mi tristeza fue tu carta un rayo del sol que calentó mi espíritu. Si supieras cuánto he sufrido. Desgraciadamente la pobre doña Zenona no ha tenido el éxito esperado. Y parte de esto, su salud, se ha resentido bastante. Y por eso es que no se siente muy triste. No estuvo bien la catarata, la operación. Por fin hemos resuelto regresar a Puerto Plata vía San Juan, el 4 de noviembre. En la capital pasaremos 12 o 14 días. Conservo recuerdos muy agradables de Ponce, a pesar que tengo aquí valiosas amistades y de que me han tratado bien. El día de mi santo, recibí ramilletes muy bonitos y felicitaciones muy amables. Toda en deferencia. Hemos leído en el hotel los datos biográficos que me enviaste. Así como tu mariposa, algo que Pedro había escrito, todo ha gustado mucho. Y conste que los lectores y oyentes han sido gente culta y de buen gusto artístico. Eso es lo que se está dando aquí en ese momento en Puerto Rico. Y ahí están estos dominicanos y en este caso estas dominicanas. Hay que felicitar al pensador, al poeta, tarará, tarará, y sigue. Supongo que, déjame ver, a ver aquí, voy a brincar. Como el señor Lemónico me inspira confianza por varias razones, le encareceré tu personalidad digna de figurar más allá de nuestros medios, en ambientes más propicios, ese es un señor que vive en Costa Rica, para que se reconozca tu mérito y se estimule la aspiración al ideal. Que dice Mota que no sucede en la República Dominicana. Yo estoy tratando de ver por qué Mota sale de República Dominicana, se radica en Nueva York en el 19 y no regresa más. Esta mujer, ¿por qué sale? Obviamente no tiene necesidad económica, una mujer que ha viajado por Francia, por todas partes, y le leo un poquito más, y entonces le enseño la última foto de ella y paso a la otra, que yo creo que ya ahí usted viene, profesora. De ningún modo, al contrario, agradezco tus sanas armentencias, y una vez más por todas, muchísimas gracias, aquí en Puerto Rico. De nuevo siguen las descripciones. La prensa capitaleña, como la de esta, ha puesto a mi disposición las columnas de sus diarios y revistas más notables. Pero imagínate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede haber hecho? ¿Qué puedo hacer cuando mi cabeza hace todo, menos concebir ideas alguna para el público? Por la cuestión de la señora que está enferma, ¿no? Sin embargo, en una edición especial del Carnaval, una revista acá, dedicada a la memoria del señor Hostos, colaboré, aunque un poco tarde, cuando ya casi todos los trabajos estaban impresos. Eso era homenaje de justicia y de deber. Ahora salió en los domingos del Boletín, otra revista de acá, la revista más selecta de la isla, según Mota. Bueno, dice que hay un niño de 12 años acá que constituye un, es un prodigio con una excepcional precocidad infantil. El mismo niño vino a ofrecerme un folletito suyo titulado Washington Mosú, solicitando de mí impresiones a su folleto. Así que ojalá encontremos ese niño prodigioso, ¿no? Si puedo conseguir dichas revistas, te las enviaré, ¿verdad? Lo que sí va ahora es una silueta en honor mío, debido a la pluma de Contreras Ramos, que no sé quién es, pero sería importante que ustedes buscaran. Ella dice, ¿no crees que adolece de gran descuido, tanto en la frasiología como en el estilo? O sea, que no tenía ni siquiera temor a criticar a un varón, a un hombre que estaba ya establecido. No Mota, no esta mujer, en el 1903. Entonces, algunas descripciones que me interesan, déjeme ver, de Puerto Rico. ¿Qué ella hace? Y termino con ella. Desde ayer estamos en San Juan, esta es de octubre 23, nuestro viaje de regreso a esta, aunque costoso, me ha proporcionado ratos deliciosos. En Ponce tomamos el tren hasta Mayagüez, acompañado del cónsul dominicano en la primera, Don Juan Nieves, la primera clase, ¿no? Don Juan Nieves, Mariano Enrique, Manuel Luna, agrada visilísimo trayecto. El viajero conoce a Tayaboa, Guananilla, Yauco, Pueblo Corzo, Juánica, Simón, Lajas, San Germán, el Pueblo de las Lomas y Cuna de Lola Tío y por fin Hormigueros. San Germán es una extensa ciudad, pero no tiene alumbrado eléctrico. En Mayagüez pasamos la noche en el confortable Hotel París. Nos visitaron allí Don Juan Isidro, Jacinto Castro, Eugenio Kundanjal. Toda la población la anduve en coche. Lo más notable en ella es la interminable calle de Méndez, de Méndez Vigo, europea por el aspecto. Visité el célebre casino de Mayagüez, donde se coronan de laurel Don Carlos Casanova, mayagüezano, muy amigo mío, Clemente Ramírez Arellano y José de Diego. Son eminencias literarias en Puerto Rico. ¿No crees que debí sentirme orgullosa al pisar aquel recinto? Jamás pensé conocer tal lugar. Vi la casa donde nació el señor Hostos. Riera Palmer, según informes del señor Casanova, es poeta. Que no caza con turno, su mira solo favorece cantares. Ahora, siguiendo nuestro itinerario, tomamos nuevamente el tren hasta Guadilla, entre Mayagüez y esta se hallan a Ñasco, el pueblecito de Arrengón. Y así sigue. Para los antropólogos, esto es una joya, porque ella te va dando detalles específicos de cada lugar que Mercedes Mota ve. Esta mujer, esta es la última foto que tengo de ella. Esta es, creo que en el 62, cuando me parece que muere, pero eso es en un pueblito de New Jersey donde ella se va a vivir. O sea, que no se queda en New York City, sino que se va a vivir a New Jersey. Mercedes Mota llega a Estados Unidos en el 19, aparece una vez más en la asociación de damas que se reúnen para protestar la invasión norteamericana del 16 en un momento y luego desaparece. No hay absolutamente nada hasta el momento de Mercedes de Nueva York. Cuando empezamos a indagar que fuimos a la casa donde ella vivía, ahí es un lugar totalmente aislado, ni agua tiene, ni nada, ¿no? Es un misterio cómo consiguió la casa. Hemos mirado los datos y parece ser que alguien se la regaló. Eso es lo único que podemos ver ahí. Ahora hay algo en Wikipedia que lo hizo el mismo pueblo como una persona notable que vivió en el pueblo después de nosotros haber ido. Mercedes tiene esta vida mientras está en la República Dominicana, llega a Nueva York, todavía no sé por qué se va, creo tener una idea. Obviamente no era económica ni nada de eso porque ya hemos establecido esto antes y desaparece. Totalmente, totalmente. La otra persona interesante y con esto concluyo es Mercedes Benedicto. La acabo de encontrar, no tengo nada escrito de ella, la acabo de encontrar. Esa es una fotografía, la de la izquierda, si quiere puede bajar la luz, no sé si la ven bien ahí, no importa. De la revista Renacimiento del pueblo de Santiago, que le hacen una reseña y dicen que la señorita Mercedes Benedicto, es importante que sepan, Mota no se casó. Mercedes tampoco. Y Mercedes la tildan de patriota en la revista porque también había participado en ese grupo de mujeres en Nueva York en contra de la oposición. Esto ya es en el diario La Prensa, esto que tengo acá, creo que se puede ver ahí, sí, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta, en el segundo párrafo, se encuentra en esta ciudad la distinguida señora Teófila de Benedicto, que ha venido a pasar al lado de su hermana política, la señorita Mercedes Benedicto, una larga temporada. O sea, ella llega a Nueva York, esa familia llega a Nueva York y aparecen en las páginas sociales de la prensa, que por supuesto es uno de los periódicos más viejos hispanos en los Estados Unidos y el más viejo de Nueva York, ¿no? O sea, aparece en la prensa acá, aparece en la prensa allá, aparece en todas partes. Pero algo importante de esta Mercedes, que es diferente a la Mercedes pasada, este es el manifiesto. Y no pueden ver las preguntas aquí, pero hay como 16 preguntas que tiene el formulario cuando tú entras, ¿verdad? Y en ese formulario, Mercedes es comerciante como profesión y trae consigo 400 dólares en su bolsillo, la mujer que acabábamos de ver. De nuevo, hemos calculado que tiene unos 5 años ya viviendo en Nueva York, muere muy temprano. Estos son otros manifiestos de ella, donde logramos establecer de nuevo que sí es comerciante. Encontramos que es dueña de una tienda en República Dominicana que vende artículos, un comercio grande. Estamos midiendo cuánto metro tenía, qué era el tipo de mercancía que vendía. Pero obviamente una mujer que tiene tanto dinero, vemos las direcciones donde vivía, en la 52, en la 110, toda el área de Columbia University, el Bajo Manhattan. Y luego es mencionada en las revistas importantes y los periódicos importantes dominicanos, y también en Nueva York, ¿verdad? Muere en el 23. Ahí nosotros nos damos cuenta que tenía 5 años viviendo en Nueva York seguidamente. Y tenemos dos noticias de su fallecimiento. Una es del diario La Prensa. El viernes pasado dejó de existir en esta ciudad la señorita Mercedes Benedicto, perteneciente a la buena sociedad de Santiago. Miren cómo se, ¿verdad? Se clasifican estas cosas. Santo Domingo, habiéndose efectuado en el día de ayer su sepelio. Está enterrada en Long Island. Entonces, eso ya lo tenemos planchado, como dicen, ¿no? En el segundo, es en un periódico de Santiago, y quiero llamarle la atención a lo que dice, ha muerto la buena amiga joven todavía, cuando tenía casi alcanzado el triunfo que su espíritu emprendedor buscaba afanosamente lejos de su tierra natal. Aquí no hay duda. Estamos ante lo que yo diría una capitalita empedernida. Punto. Fue a crecer, engrandecer su capital, y lo estaba logrando. Una de mis investigadoras, se estaba volviendo loca, me dice, pero profesora, se muere muy joven. Y algo sucedía con ella, y es que la gente importante, cuando se enfermaba, pues también salía en la prensa. Pues Humberto García está enfermo, le deseamos que se recupere muy pronto. En el caso de ella no había nada. Se murió, ¡pa! De repente, y estábamos medio locos, hasta que ayer, este documento me llegó exactamente, yo vine antes de ayer, y ayer, no, yo llegué ayer, ¿no? Ayer. Y me mandaron el documento, uno de los detectives de mi equipo. Y este es el certificado de defunción de la colega. Aquí está, lo encontramos, uno de los archivos. Yo todavía no sé cuál es Nueva York. La causa, y me dolió tanto cuando leí esto, porque era, tenía fibromas a uterinos, y la operaron en el hospital metropolitano, y se murió. Y el médico dice acá, este es el certificado, o sea, no, vamos a ver cómo, este es el certificado, todas esas cositas las puede leer despacito, que llegó viva, y que ya a las cuatro de la tarde se había muerto, que no podía determinar exactamente la causa, pero obviamente en sala de operación, y lo firma. Yo tengo un colega dominicano, que fue jefe en el metropolitano, y vamos a echar un conversado, porque, Dios mío, qué cosa, ¿no? O sea, mueren en plena juventud, cuando parece ser que ya estaba logrando lo que, agrandecer su riqueza. Yo creo que esa es la última, oh, una más, que no se me, no quiero que se me olvide. De los dominicanos que entraron por Ellis Island, una buena parte de esos dominicanos contestó en el formulario del manifiesto que querían hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Esa pregunta se incluye en el 1917, y una buena parte de ellos responde que sí. Y lo que yo he hecho es seguir a esos dominicanos, y esa es una lista de ellos, ¿no?, qué ha pasado con ellos, y así sucesivamente. Voy a concluir, para darle paso a la profesora, y si tenemos tiempo, le enseño otra para los antropólogos, que les va a encantar, que es este cuadro, si tenemos tiempo. Podría decirse que la emigración de dominicanos de Ellis Island representaba el 1% de la población dominicana del momento. Ese 1% es el tipo de gente que ocupa un estatus social que los integrantes del movimiento contestatario llamado Occupy Wall Street se ponían y rechazaban tajantemente hace apenas unos años. La mayoría de estos dominicanos pertenecían a los sectores pudientes del capital, pudientes del país dominicano. Eran los dueños de la tierra, de los animales, del comercio y del capital financiero. Muchos estaban entre los profesionales de élites. Eran doctores, cirujanos, farmacéuticos, abogados, ingenieros, artistas, escritores consumados e intelectuales eruditos. En su mayoría eran hombres y muchos venían con la mentalidad de quedarse para siempre en los Estados Unidos. En el 1917, una nueva pregunta fue añadida al cuestionario que debía completar la gente que entraba a través de East Island. En ese año histórico para Puerto Rico y el resto del continente, el gobierno de los Estados Unidos estaba interesado en saber si los viajeros y viajeras tenían la intención de naturalizarse y convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Más del 30% de los inmigrantes dominicanos que entraron a Estados Unidos entre 1918 y 1924 respondieron afirmativamente a esa importante pregunta. Es importantísimo recordar que casi uno de cada dos dominicanos que arribó por ese famoso puerto fue clasificado como una persona de piel de color o lo que es lo mismo de piel no blanca para describir su pigmentación de la piel. Al final del día, esto quiere decir que muchos dominicanos y dominicanas pudientes con altos niveles educativos, pero negros y negras de piel, construyeron sus hogares en una sociedad totalmente estratificada en base a la clase social, pero también en base al color de la piel o la raza. Una observación final en cuanto a esta emigración de dominicanos en Ellis Island. La mayoría de los estudiosos de la emigración masiva de dominicanos a los Estados Unidos a partir del 65 perciben dicha emigración como un movimiento calculado de gente que buscaba escapar de una situación de estrechez económica en la sociedad emisora y que la sociedad receptora o el país a donde emigraban los dominicanos recibían dichos inmigrantes porque a dicha sociedad sufría de escasez de mano de obra barata y poco diestra. Dado el nivel de hostilidad contra los inmigrantes que prevaleció después del 1965, pero en particular debido a la incapacidad de una buena parte de la mano de obra dominicana de ser absorbida de manera efectiva en el mercado laboral en los Estados Unidos y consecuentemente debido a los altísimos niveles de pobreza y altas tasas de desempleo experimentada por los dominicanos durante dicho proceso migratorio, he construido dos argumentos que están interrelacionados. Uno, que la emigración dominicana de 1965 a los Estados Unidos representó la movilidad de una población excedente que fue expulsada subrepticiamente de la República Dominicana por la clase dominante en complicidad con el gobierno dominicano. Esta es una tesis que ustedes no han visto, pero que se encuentra en un libro mío que se llama The Mobility of Labor bajo un capitalismo avanzado y me dieron un premio por la aportación teórica. Yo no tengo ningún tipo de modestia. Tengo muchos jóvenes aquí. Y el segundo argumento, que una buena parte de los inmigrantes dominicanos siguieron siendo una población redundante en la sociedad receptora al llegar y que no hubo sincronización entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, situación que impactó de manera negativa a la segunda generación de dominicanos nacidos en los Estados Unidos y así sucesivamente. Sin embargo, estos argumentos no aplican al caso de los inmigrantes dominicanos de Ellis Island. Desde un punto de vista teórico, la inmigración dominicana Ellis Island no respondió a una demanda de mano de obra en la sociedad receptora. Dichos inmigrantes dominicanos tampoco trataban de escapar de injusticia social o pobreza. Si alguna característica contundente define a esta inmigración hasta el momento, es que la misma fue un movimiento independiente, separado de las necesidades y deseos de la sociedad receptora y conectado más bien a las necesidades y deseos de los varios sectores de la clase alta dominicana. mientras más estudio a dichos dominicanos, más alimento la idea de que esta inmigración representó lo que algunos académicos llaman hoy un drenaje de cerebro y de recursos de la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Por supuesto, todas las conclusiones anteriores provocan más preguntas que respuestas. ¿Cómo le fue a esos dominicanos una vez que se establecieron en Nueva York? ¿Se convirtieron en blancos? Y si es así, ¿cómo sucedió? ¿O se identificaron con la creciente y adinerada élite negra de principios del siglo XX en Nueva York? Y claro, cabría preguntarse también sobre cuál era la relación entre los dominicanos y los demás grupos latinos, particularmente con los puertorriqueños y los cubanos, dos grupos con una presencia muy activa durante esos años. Finalmente, ¿qué tipo de relación mantuvieron los dominicanos de Ellis Island con el país de origen? Estas son algunas de las preguntas que estoy tratando de desifrar. mientras hago este trabajo. Muchísimas gracias. Aplausos. Sí. Voy a poner la gráfica. Sí, la de Ellis Island. Póngase una de las primeras. Tenemos el comentario de la doctora Lidia Marte del Departamento de Sociología y Antropología. Buenas. Yo voy a remover esto, si se puede. ¿Me oyen? Primero que nada, quisiera darle las gracias a la doctora Hernández por este regalo fascinante de una data que yo no conocía y que la mayoría de la gente con la que he hablado tampoco la conocía. Quisiera darle las gracias como siempre a Humberto por tener las conferencias y por traernos estos recursos. Quisiera más bien compartirte con el resto de la gente para que te haga las preguntas, pero voy a hacer unos comentarios breves basados más bien en algunos de los marcos teóricos que tú has propuesto. Es sorprendente y afortunado que exista data sobre grupos de dominicanos que emigraron por el puerto de Ellis Island a Nueva York en los años 1892 y 1924 y que la diáspora dominicana en Nueva York se esté ocupando de rescatar e investigar esos archivos. Me parecen una mina muy rica para generar proyectos y múltiples preguntas en parte como los que ya Hernández y su equipo ha empezado a evidenciar. La diversidad de traces o la diversidad de data y de tipos de data me parece en particular donde reside esa riqueza en el tipo de documentación y en el tipo de especulación que nos puede ayudar a través de esa evidencia. Me encantaría que estos recursos se pusieran a disposición para estudios en diversos campos interdisciplinarios a través del centro. El que se catalogue y se hagan disponibles estos documentos y que se divulguen nuevas investigaciones abre sobre estos datos y estos archivos grandes preguntas no solamente sobre esta ola temprana migratoria de dominicanos hacia Estados Unidos pero para mí sobre todo tiene un gran potencial de ayudarnos a entender otras olas migratorias en otros contextos históricos y hacia otros destinos. La presentación de Hernández nos ayuda a repensar las rutas migratorias dominicanas a Estados Unidos sus diferencias y similitudes y la diversidad de grupos que han tomado esa decisión en diversas eras y por variados motivos. También nos ayuda a repensar como nos dice Hernández en alguna de sus preguntas en New York City o Nueva York como un punto crucial en la diáspora caribeña. Un lugar no solamente de alianzas y rupturas entre intelectuales y políticos sino entre como podemos ya ver entre otro tipo de gente que viene de otras áreas de la producción. También nos ayuda y especulo yo que nos podría ayudar a entender cómo aquellos dominicanos en esa ola temprana podrían haberse relacionado con haitianos con jamaiquinos con barbadienses con trinis con martiniquenses y sobre todo con esos nuevos grupos hegemónicos en una nueva sociedad que se consideraba esencialmente blanca. Varias olas migratorias constituyen para mí lo que en ciertos marcos teóricos hablamos como diáspora que es un patrón de movimientos entre geografías específicas que resulta ya no solo en migrantes asentados y aquí y allá y en diversas olas migratorias sino no en una relación mucho más estrecha entre lugar memoria entre ese punto geográfico y en la creación de nuevas comunidades y nuevas localidades de gente que se reinventa socioculturalmente para entender la migración dominicana a Estados Unidos y sus territorios se podría contrastar por ejemplo los orígenes y las rutas de salida y llegada y como cada ola anterior migratoria contribuye a la formación de cadenas o lo que se le llamaba la cadena en los estudios migratorios y pienso en específico en las olas migratorias entre los años 30 y 40 de exiliados dominicanos huyéndole a Trujillo que por lo menos tengo un colega que ha empezado a investigar esos archivos que tengamos data de una migración dominicana a Nueva York en el siglo XIX nos expande el panorama pone en evidencia la diversa composición social dominicana antes y ahora y creo que sería productiva para hacer estudios comparativos a más largo plazo entre estas diferentes olas migratorias dominicanas a diversos puntos del planeta y por ejemplo lo que me interesa en este momento en particular esas olas migratorias hacia Puerto Rico y esa data fascinante que ha dado de cómo algunos de estos inmigrantes paraban en la isla para entender la ola migratoria dominicana mayor hacia Nueva York y Estados Unidos que es la post-1965 o la que sucedió entre los años 60 a los 2000 hay que cuestionar su compleja diversidad interna también labor migration does not mean homogeneity between groups me parece me parece que sería bueno cuestionar esa complejidad de la composición de esa ola migratoria tan grande ya que contiene una abigarrada mezcla entre profesionales campesinos familias urbanas hasta gente completamente destituta que se estaba muriendo de hambre esa ola migratoria post-Trujillo necesita también un rescate de archivos pero de archivos de fuentes primarias de sus cartas de sus documentos de sus fotos y de los pocos objetos de su cotidianeidad que lograron traer consigo estas fuentes primarias de esta ola migratoria mucho más reciente están dispersas al igual que sus voces sin embargo podríamos rescatarlas por ejemplo a través de historias orales hay toda una composición de inmigrantes dominicanos que está ahora entre los 70 y los 90 años no solo en Nueva York sino aquí en Puerto Rico que vamos a perder su testimonio si no hacemos algo pronto yo creo que en parte no tenemos tanta fuente primaria sobre esta migración post-Trujillo porque tenemos bastantes fuentes oficiales en los censos y en los otros documentos incluyendo las fuentes secundarias académicas sin embargo para algunos antropólogos que estudiamos la migración más como un proceso diaspórico pues si nos interesa tener acceso a todos esos documentos migratorios sobre todo aquellos producidos por los mismos inmigrantes me imagino que los términos stepwise rational movement y stepwise rational mobility son conceptos que vienen de la teoría de migración que tú manejas y en parte me gustaría que expandieras más sobre esos términos porque no estoy muy clara sobre ellos esos términos apuntan a una teoría de la migración como decía Hernández mucho más mecanicista que se enfoca más en ciertos fenómenos sociales que en el proceso total que da un contexto más amplio en mi caso yo me suscribo a los estudios diaspóricos que en vez de enfocarse en el push-pure refieren a una realidad mucho más compleja no solamente de un mercado económico y político sino de una racionalidad que es algo dudosa entre los seres humanos decir que alguien tomó una decisión racional de emigrar es probablemente no entender cuán complejo es ese proceso y entender también que el proceso social es profundamente messy y lleno de múltiples dimensiones que llevan a las a las diferentes a los diferentes individuos y sus grupos a tomar decisiones sobre cuándo emigrar o no les podría poner por ejemplo a mí me sorprende muchísimo en esa ola post-1965 que muchas familias que aunque eran considerados obreros o pobre o de clase baja tenían propiedades y tenían casa que no era el caso de mi familia por ejemplo entonces para mí era una curiosidad muy grande porque se fueron entonces hay niveles y hay niveles de pobreza y hay diferentes modos para una familia y una comunidad calcular cuándo emigra y cuándo no emigra básicamente esos son los marcos que quería ofrecerte y lo que quisiera darte el resto son unos puntos de partida que son más bien preguntas y quizás coincidan con algunas de las del público una de las curiosidades que me surge como antropóloga es tratar de entender este grupo no solamente como demografía dominicana sino también en el sentido de habitantes de la ciudad de Nueva York o sea me encantaría que se siguiera este proceso de investigar dónde se asentaron y qué tipo de redes sociales construyeron y si han dejado algún tipo de trazo sociocultural sobre su experiencia otras dudas que me surgen sería cuál fue tu experiencia en los archivos de Ellis Island si llegaste a ir o si ha sido toda una consulta electrónica y cómo te enteraste de que había en particular esa riqueza de data en esos archivos lo otro que no me quedaba claro pero ahora después de ver tu presentación creo que sí es que yo entendía que los años eran 1892 y 1924 pero ahora veo que es un periodo eso lo hace todavía mucho más rico otra curiosidad que tengo es cómo fueron recibidos más allá del manifiesto cómo fueron recibidos estos dominicanos en un momento total en la ciudad de Nueva York si se clasificaban como non-white que fue lo que yo entendí de tu powerpoint qué consecuencia tenía eso para preservar sus propiedades para preservar su estatus como gente de clase media o clase media alta y sobre todo para los sitios en que podían ubicarse en relación a la segregación racial que existía en la ciudad otras curiosidades son la mayoría son hombres y una de mis dudas era dónde están las mujeres pero ahora veo que tienes historias bien precisas de mujeres bien importantes lo otro era el grado de escolaridad pero asumo que con ese tipo de estatus económicos la mayoría pues tenía un grado escolar universitario entre las otras curiosidades estaría de qué región del país se originaban estos grupos y el otro era el tipo de clase en que viajaban pero a partir de las cabinas pues eso me quedó claro y una pregunta que me parece crucial para seguir investigando más allá en términos teóricos el contexto de esta nueva migración sería cuáles eran las particulares de los contextos políticos y económicos en la República Dominicana que aunque no hayan impulsado marcaron y le dieron forma a estas migraciones y pienso por ejemplo en el caudillismo en los gavilleros pienso en las invasiones de 1906 y 1916 de parte de Estados Unidos hacia Haití y República Dominicana y de eso mismo me surge cómo se procesaban estas visas a estos nuevos dominicanos para que ocuparan su lugar en el nuevo país y creo que con eso pues lo termino según tu presentación iba poniéndose más sabrosa yo iba tomando más y más notas pero no quiero quitarle el tiempo al público para hacer sus preguntas gracias muchas gracias Lidia por los comentarios muy acertados tenemos la hoy nos honra hoy aquí la presencia del consulto dominicano en Puerto Rico el honorable Franklin Grullón queremos invitarlo a que dé unas palabras si quieren hacer preguntas también a él sobre la migración actual después también le pueden hacer alguna pregunta buenas tardes muchísimas gracias gracias al doctor Hernández para mí un gran placer el haber tenido la oportunidad de participar en esta actividad quiero agradecerle a Claudio Claudio Mato es un periodista dominicano que en el día de ayer en la tarde fue el que me me informó sobre esta actividad y me invitó así que muchísimas gracias Claudio es interesante muy interesante y lo que quisiera saber si ya su investigación principalmente sobre Mercedes Mota ha terminado o aún todavía está en ese proceso investigativo porque si ha llegado o no ha llegado hasta ahí todavía porque no regresó nunca a la República Dominicana así que creo interesante y las informaciones que que hemos escuchado esta tarde nos invitan a continuar con la investigación sobre lo que es la inmigración de nuestros ciudadanos hacia otra parte del mundo así que ha sido un gran placer estamos contentísimos de estar aquí importantísimo y creo que lo que necesitamos es que usted nos pueda informar cómo podemos acceder a esas informaciones muchísimas gracias muchas gracias al señor consul por sus palabras ahora abrimos para preguntas y comentarios del público el doctor Feli Ojeda del Instituto de Estudios del Caribe en primer lugar sobre Ana Otero que usted mencionó en su conferencia la pianista puertorriqueña nacida en Humacao pero quiero decir además que reside no tan solo en París a fines de la segunda mitad del 19 pero también en la ciudad de Nueva York y en París es muy amiga del doctor Ramón Emeterio Betances a quien con tanta justicia se le ha llamado padre de la patria puertorriqueña también en la ciudad de Nueva York comparte una genuina amistad con el apóstol de la independencia de Cuba José Martí porque Ana Otero también estuvo muy ligada a todo el trayecto del partido revolucionario cubano que se había fundado en el 92 para luchar por la independencia de Cuba y solidarizarse con la independencia de Puerto Rico primera esa es mi primera observación la segunda observación es sobre el listado de pasajeros como usted sabe esos listados de pasajeros pasajeros que se le exigían a todos los barcos que llegaban a los Estados Unidos levantar esta nómina de información extremadamente valiosa no tan solo se registraba en ese en esos listados si el pasajero iba en cabina de primera clase para hacer la distinción de clases sociales dentro ¿verdad? de las mismas listados la profesión del pasajero pasajero si iba acompañado la edad es decir que es una información extremadamente valiosa pero no necesariamente esa documentación se encuentra en los archivos de Ellis Island en tercer lugar quisiera saber entonces de la relación entre la organización que usted está dirigiendo y el centro de estudios puertorriqueños de la ciudad de Nueva York que tiene ya desde los años 60 una experiencia tremenda en el estudio de las emigraciones de toda la región del Caribe le agradezco muchísimo distinguido profesor sus sus comentarios y sus preguntas y por supuesto profesora voy a confío en que usted me la va a dar por escrito porque son importantísimas le ponga mucho caso a la sugerencia que usted ha hecho voy a empezar por lo último y es la relación del Instituto de Estudios Dominicanos con el Centro de Estudios Puerto Requeño Edwin y yo estamos juntos unidos por la cadera a mí no me da pena vergüenza nada decirle esto trabajamos muy 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 en colaboración muy en conjunto importante decir acá que quizá no tenga otra oportunidad de decirlo que el Instituto de Estudios Dominicanos surge en Nueva York en Estados Unidos precisamente con el apoyo el aval del doctor Fran Bonilla que fue mi mentor yo fui la quizás la última persona que él aconsejó en su tesis doctoral entonces cuando usted viene al Instituto de Estudios Dominicanos lo primero que va a encontrar es una foto de Juan Pablo Duarte en al fondo y a la derecha una foto de Fran Bonilla y es precisamente por ser fundadores ambos de cosas que trascenden a los pueblos ahora mismo el centro de estudios dominicanos y el centro de estudios puertorriqueños tienen una conferencia que es la primera que se hace de esta naturaleza este es el segundo año se llama Sol y es una conferencia que busca juntar a todos los líderes y personas interesadas para platicar sobre una agenda en relación a los latinos en Nueva York es la una algo así parecido a lo que es somos el futuro que se hace en en Albany todos los años hemos inventado esto entre los tres institutos de origen hispanoparlante el mexicano el puertorriqueño y el dominicano entonces eso es una de las cosas que estamos que hemos inventado el año pasado y que le estamos haciendo ahora hemos publicado trabajo de investigación juntos los dos institutos y tenemos uno que hace como tres años un estudio que a lo mejor le interesa a algunos jóvenes acá sobre la población desconectada que creo que en Puerto Rico y en República Dominicana se llaman los ninis y son jóvenes de la entre las edades de 16 a 24 años que ni trabajan ni estudian entonces pues en Estados Unidos se le llama desconectado disconnected youth es el primero que estamos haciendo con la población dominicana en los Estados Unidos no se había estudiado el fenómeno y nos juntamos ambos institutos el de estudio puertorriqueño y el dominicano pusimos recursos ambos para mirar a ambos grupos y ver cuáles son las similaridades y las diferencias tenemos como tres años en este proyecto de investigación que tiene dos equipos de investigadores relativamente grandes o sea que la relación es muy estrecha entre ambos institutos y nosotros no no podríamos concebirlo de otra forma el instituto de estudio puertorriqueño es pionero sobre todo en Nueva York el mexicano es muy reciente en Nueva York es pionero de estas cosas y nos ha enseñado a todos o sea que el camino lo han trillado ahí está parte de la respuesta a su primera pregunta antes de ser Edwin Meléndez el director era Félix Matos Rodríguez que hoy es presidente de Queens College y la relación era tan estrecha de de él con el instituto de estudios dominicano que cuando vino la la búsqueda de un nuevo director una nueva directora pues Félix Matos era parte del search committee y yo resulté ser ganadora y pues somos muy 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 amigos tenemos un proyecto en colaboración entre Queens College y el instituto de tener un miembro de la facultad de Queens College que va a pasar tres años investigando en el instituto de estudios dominicanos una joven de origen dominicano quizás puertorriqueño y va a estar dividida entre los dos lugares no le doy el nombre porque todavía no se ha hecho público o sea que sí hay una relación muy estrecha entre ambos grupos entre ambos institutos entre ambos lugares los datos de los dominicanos en Ellis Island sí están pero aquí está el truco no están desagregados las 5.300 personas 300 algo personas que tengo y la tengo y usted tiene razón profesora tenemos que hacer esos datos disponibles tan pronto terminen con el libro profesora porque si no me quitan el contrato porque por eso fue verdad que le dan a uno estas cosas lo vamos a la fuente de datos la vamos a poner disponible como también sugería el señor Consul están los nombres uno por uno y la pregunta profesora es ¿cómo usted consiguió eso? bueno una de las personas que leyó la propuesta cuando yo la mandé dijo solamente la doctora Hernández hace una cosa así la gente sabe que yo no duermo mucho y eso se hizo de manera manual manual mirar hacer preguntas por ejemplo cuánta gente latina viajó durante esos años y sentarnos esos nombres están cuando tú vas a una búsqueda entonces sentarnos a mirar por ejemplo cada uno de esas entradas hacer una búsqueda bajo República Dominicana agrupar esos manifiestos y mirarlo uno por uno ¿por qué? porque alguna gente que venían de República Dominicana hacia Nueva York no eran dominicanos eran cubanos o eran de otras islas que habían ido a República Dominicana a cosas y venían entonces de allá para acá entonces no puedes ponerlo así hay que sentarte y mirar el documento línea por línea de ahí que en algunos casos decía not applicable documento porque no podíamos leer es tan viejo está tan destruido que no lo podíamos leer entonces es un trabajo manual de mucha gente que me dio la mano con esto hay una fuente de datos que se llama Stephen Morris y yo lo listo en la ese es un señor que se graduó de ingeniero de Siliconology decidió porque estaba investigando sobre sus antepasados también hacer una fuente de datos de países de gente que venían de diferentes países entonces con él lo puede buscar por países de nuevo tienes que mirar cada manifiesto porque lo mismo te puede ser un alemán que viene de República Dominicana que hay muchísimos alemanes hay muchísimos chinos hay muchísimos puertorriqueños en República Dominicana que vienen en esos mismos barcos lo último que hice fue desagregar los nombres de los barcos y tener un listado de cuáles son los barcos y hay un monopolio de una sola compañía se queda con todos los barcos que van hacia República Dominicana en un momento un lío entre el gobierno dominicano y la clase dominante dominicana y la clase dominante que en este caso es capitalista norteamericana es una cuando se sienta uno y lo mire es una belleza de cómo se traspasan unas propiedades de recursos de uno a otro y todo el lío legal que se que se forma entonces si es posible pero conlleva mucho 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 trabajo realmente y es verdad lo vamos a poner disponible en algún momento lo de Mercedes señor consul es no hemos terminado por supuesto la yo creo y profesora estoy pensando como le puse es una élite la que viaja no hay duda al respecto créanme una vez que presenté esto alguien salió de allá y me dijo pero profesora usted sabe que los dominicanos mienten ellos dijeron ahí que eran que eran propietarios de cosas allá en la república porque como dice usted efectivamente usted sabe que eso no es verdad bueno lo que hemos hecho y le decía anteriormente y quizá usted no estaba aquí es que hemos hecho una matriz esos nombres yo lo busco allá y en el otro lado de ahí es que me doy cuenta que Mercedes Benedicto la ponen en el periódico en Nueva York pero la ponen en el periódico en la república o sea que es realmente de familia no es mentira ese dominicano que le digo a usted que es dueño de un comercio de exportación hacia Centroamérica mire que era lo que exportaba de la calle Stone en el Wall Street el número 2 y el número 4 vamos allí miramos miramos recos por todos lados imagínese ser capaz de encontrar un certificado de defunción de una persona no se nos queda una sola piedra era una élite pero y élite con diferentes variables desde intelectuales diplomáticos hasta capitalistas que fueron a invertir a los Estados Unidos para expandir su capital punto ya si es posible era posible ¿verdad? y Mercedes una intelectual como la vimos leer esas cartas de Mercedes Dios mío y le describe cada pueblo de Puerto Rico con un respeto con una admiración se le sale el alma a esta mujer y lo que yo creo que la lleva a ella a salir de la república es que ella quiere esa vida ella quiere eso en todas partes ¿no? y claro Nueva York miren el periodo es un lugar donde están viniendo todos los intelectuales los revolucionarios todo el mundo está yendo a Nueva York Nueva York le ofrece a ella lo que ningún otro lugar quizás le hubiera podido ofrecer desde el punto de vista espiritual intelectual social y puede ser que de otras cosas también que como no estoy tan segura prefiero evadirla por el momento para que no se vayan por ahí son mujeres grandes en el sentido de su complejidad de vida ¿no? y para mí eso es importante porque no bajan del cielo son producidas en la sociedad dominicana o sea que ahí hago la conexión comprende ella viene de allá esa cabeza que trae ese espíritu esa ¿no? es de allá que le viene de la misma manera como Mercedes Benedicto una mujer lo dice el periódico empresaria que ya casi lograba las metas con las que se fue y voy ahora a mirar que estaba haciendo del punto de vista de comercio en Nueva York o sea que lo que hago es señor profesor correlacionar datos nombre suyo lo sigo hasta más no poder aquí no la tengo ahora que usted decía profesora pero hay un dominicano que si viene de la república ese fue el primero que me dio una rabia porque es un dominicano que viene casado de la república y cuando viene aquí se divorcia de la mujer y entonces pues yo me enojé muchísimo con él y se casa con una americana aristócrata no es blanca es aristócrata de sangre azul su papá había sido un general que peleó en la guerra civil y tenía unas cosas ahí importantísimas ¿no? ese dominicano de la clase alta dominicana cuando fuimos a su tumba hemos hecho eso vamos a la tumba le sacamos fotos miramos registros todo no se nos queda nada precisamente por lo que usted decía estamos construyendo a un grupo que nadie sabe nada y si estaban con ahí con puertorriqueños como dice usted a mí me preocupa por ejemplo me preocupaba ya no que Bernardo Vega en sus memorias no dijera no menciona un dominicano y yo le digo que hay más de 5 mil en ese momento hay un momento en que Bernardo Vega va a una protesta en en Union Square ahí hay dominicanos en esa protesta no solamente eso sino que uno de los dominicanos coge la tarima y y habla hay documentos de periódicos que ¿verdad? dicen eso y Bernardo no dice nada absolutamente nada y yo le pregunto a mis colegas ¿y qué? aquí hay un elemento de clase profesor eran latinos profesora pero no era la misma cosa mi hermano una cosa es ser pobre dominicana y pobre puertorriqueña y me voy a juntar con los pobres dominicanos voy a popular los lugares pobres pero esta gente no lo eran el sueño de que yo pero ¿qué? no lo eran estaban en el social registry en la revista en lo que hablamos ahí es donde lo voy a encontrar con los otros de su abuelengo hasta el momento eso es lo que tenemos lo vamos a encontrar en el Wall Street ustedes vieron el mapa de las direcciones esas direcciones vamos a los edificios a ver cómo se ven están por Columbia University que todavía sigue siendo un lugar privilegiado vivir ahí en esa área mire es costoso y era costoso ayer también esos estudiantes venían a Bernard lo hemos hemos visto las escuelas hemos buscado las notas de ellos ese dominicano de las patentas o sea tenía muchos casos legales en contra de él usted decía y claro este libro no puede hablar de las vidas de ellos allá porque entonces no voy a documentar la salida y ahí donde la gente tiene problemas usted está segura que eran ricos entonces tengo que documentar la vida de ellos en la república y ya se acabaron las 150 páginas no te dejan escribir más ese será el segundo libro de qué pasa con ellos allá ese dominicano que tiene 14 patentes registradas tiene casos similares legales en contra de él de gente que lo llevaba lo acusaba le decían no porque nos metimos en negocio y ahora tú te quieres quedar con todo el negocio así de sencillo y no que no hable inglés pero sabe inglés porque tú no lo puedes engañar y yo lo que veo es un capitalista los capitalistas que me perdonen los capitalistas pues expanden sus capitales a como de lugar y en muchas ocasiones para no ser exagerada pues se apoderan de lo que no de lo que no es de ellos y usted lo ve y los casos legales que le arman a este hombre es increíble la descripción que dan ¿no? entonces él no estaba junto con los otros dominicanos pobres que deberían de estar ahí pero que no están en esta cosa sino con otros dominicanos similares a su rango los ricos se juntan con los ricos hoy ayer también igualito dominicanos puertorriqueños quienes fueran yo creo que ahí respondí un poquito ¿no? a la entonces la clase social la ha ido armando con las diferentes posibilidades para que no quepa duda de que sí ¿no? hay uno de esos dominicanos que viene y con esto termino que su tumba oiga bien en la república uno de esos empresarios la mandó a hacer en Italia y para llevarla a la república pesaba toneladas y la diseñaron y está en la república dominicana de ese grupo de gente es la que estamos hablando una tumba espectacular para él hay que decir eso ¿no? en dominicano hay que decir eso cuando tuviera vez me muero entonces una cosa la mandó a diseñar como la quería ¿no? y lo que me dieron a Mota como describe las descripciones que Mota da de las veladas y el vino y el champán y se te sale a ti pero oye pero que vida aquí o sea que la una cosita más el desbarajute de la república dominicana político del siglo a principio del siglo XX y a finales del XIX ¿verdad? hasta Lili está hasta el 99 cuando lo matan hay una estabilidad en términos políticos del 82 al 99 porque hay un solo gobierno pero antes y después es uno detrás del otro y toda la historiografía dominicana te dice es un caos ahí no pasa nada porque es un caos es verdad no pasa nada para el que no quiere ver esos gobiernos que entran tienen alianzas con los sectores élite comerciantes y productivos dominicanos que siguen así le baja la cosa pero cuando se resuelve vuelve y le sube igual y eso está ahí entonces es como varias sociedades que usted como antropóloga le entiendría mejor conviviendo coexistiendo al mismo tiempo caos y orden así como socióloga caos y orden las dos cosas y nuestras historiografías se enfocan en el caos pero hay unos capitales que crecen crecen así como los americanos fueron a la república a expandir sus capitales así mi mito salían dominicanos a hacer lo mismo en el propio país de ello o sea la cuestión de la víctima bien todo lo que tú quieras pero hay otros dominicanos que no lo eran y fácil y también tengo evidencia de eso nosotros aprendemos rápido o sea que nada hay pero a mí que me sorprendió que yo no encontré una comunidad dominicana a fines del 19 y principios del 20 en Nueva York y ahora veo en parte por qué la migración es de clase alta clase comercial que no que aunque son de oscuro no viven en Harlem o sea se 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 desperdigan y eso a mí que me explica entonces que por qué Francisco José Peinado cuando emigra después del intento de asesinato que él le hace a a Lilith que lo envían para Nueva York él funda un periódico novedades y cuando uno ve el periódico lo que las noticias no son de la comunidad dominicana son de la comunidad latinoamericana y eso ahora que me explica ahora si uno quiere ubicar cualquier persona en Puerto Rico Nueva York cualquier estado la fuente fundamental es el censo yo ubiqué a los a los a los calvellistas usando el censo de 1900 1910 etcétera o sea que si tú quieres ubicar a Mercedes Mota en qué calle vivía quién vivía con ella en qué calle vivía quiénes eran los vecinos a qué se dedicaba el nombre de padre madre todo ese tipo de informaciones están en el censo en las preñas del censo no la han consultado todavía claro acuérdense que le puse un montón de de archivos y fuentes primarias que utilizamos el sobre todo el a pesar de que el estudio termina en el 24 ¿no? que cierra Ellis Island y se convierte en otra cosa utilizamos mucho el censo del 1930 pero el del 10 pero espérate usamos el del 10 hay un estudio del instituto que no ha salido todavía va a salir pero eso es dominicanos en los Estados Unidos en el 1880 ¿ok? utilizando censo 1880 1890 creo que 1900 hay un censo que se quema y un dato así rapidito es que la población dominicana de esos años es más alta en todo momento en el sur de los Estados Unidos que en el norte lo del norte es una cosa un fenómeno mucho más reciente ese trabajito yo no sé si lo publicamos pero pero está ahí en todo censo si parte de la documentación de reconstruir la historia de esta mujer ha sido utilizando los censos la casa Mota parece como en el apartamento del Bronx por ejemplo Mota parece como la jefa de la casa la dueña y vive con dos sobrinas de ella que hay que seguirlas a ella que son las sobrinas que son hijas de Antera de una mujer importantísima dominicana intelectual que se muere y ella se trae la sobrina acá vive con sus dos sobrinas luego hay un momento en que una de las sobrinas se casa y también el marido de la sobrina vive en la casa todo el momento que sea documentable por ejemplo récord de escuela récord de hospitales récord de de clubes de empleo de empleo Mota vivía hasta donde nosotros sepamos con la pensión que le daba el gobierno dominicano por ser maestra sobre todo directora de un instituto de varones en Nueva York hasta ahora no le hemos podido agarrar ninguna información de empleo de que ella tuviera y había que llenar un registro ¿no? entonces sumamente interesante que quizás sabe Dios si recibía más dinero que no era solamente la pensión y hay documentación de cuando le dan la pensión y todas esas cosas a ella de maestra que una de las de los mitos de que no que el gobierno dominicano que no funciona bueno a Mota le mandaban su su chelito a Nueva York para que sepan o sea me comprenden que es una de las cosas que este trabajo hace desmistificar el asunto de que los dominicanos tienen un pie acá y que tienen un pie allá y que por eso no llegan a ningún lado señores la cantidad de tumbas que tenemos Mota está enterrada allá Mercedes está enterrada allá todos estos dominicanos están enterrados allá el dominicano que se casó con la aristócrata fue un revolú encontrarlo porque él no está en una tumba solo él está en la tumba con su mujer abrazado que es una tumba aristócrata en el cementerio de Arlington en Washington entonces sí en el cementerio ya usted ve ahí abrazadito con su mujer y yo tenía mucho coraje porque imagínese se dejó a la mujer en el primer hijo de ese hombre lo encontramos usted quiere saber qué pasó de algunas cosas que nace en Nueva York el primero de ese grupo se va a casar a República Dominicana con sí o sea que es otro estudio se va a casar con ella y qué pasa que él pierde la nacionalidad norteamericana y se normó un lío porque él nace sale ¿verdad? y sabemos que es nuestra primera generación de esa época pero cuando regresa en uno de esos listados encontramos que dice que no que es dominicano y digo pero ven acá y qué pasó aquí que este muchacho ¿no? había una ley en esa época que si tú americana te casaba con un extranjero perdía la nacionalidad pero esa ley también existía en la República hacia atrás en los 1850 60 70 también la misma ley que si te casaba con quien fuera tú perdías la nacionalidad o sea yo lo que no sé dónde empieza quién es primero pero era común muy común y no armó un lío eso porque se nos complicó porque estamos bregando con documentos no le estamos haciendo pregunta a nadie de merced de mota han aparecido unos sobrinos y una gente que están no hablan bueno esto se está grabando ¿verdad? han aparecido familiares que están totalmente integrados en la sociedad norteamericana y están felicísimos con nombres así ¿no? pero están ahí para cuando llegue el momento porque tenemos que terminar con ella y los documentos que no hablen para entonces hacer preguntas a gente que están vivos por gente que son expertos en estas cosas como la profesora no yo yo brego con cosas que están muertas me qué sé yo ¿no? entonces es yo creo eso que ella quería salió por expandir su espíritu ¿no? y otros por otras razones pero definitivamente no porque el gobierno estuviera persiguiendo ni nada de esas cosas hasta ahora no no había que tener pasaporte para salir de la república y la visa te la daban una pregunta que se hizo en esos momentos del Isiland era aquí que te la daban la preocupación era la salida del país de donde tú salías ese era un punto importantísimo porque los americanos hubo un momento en que querían multar a los capitanes de los barcos que traían o sea la idea esa que nueva que hay por ahí no es nueva multar a los capitanes de los barcos que traían gente que había que devolverla ellos tenían que cargar con ellos con los deportados sin pagar entonces esos capitanes dueños de barco eran muy selectivos muy cuidadoso en quien dejaban montar pero a diferencia de los europeos que no traían pasaporte en su mayoría los dominicanos traían pasaporte dominicano en estos años eso era una cosa del gobierno dominicano que tú tenía que tener tu pasaporte lo que hiciera el otro país era su problema pero tú tenía pasaporte si señor alguna otra pregunta o comentario queremos agradecerle a la doctora Hernández su presentación e invitarlos mañana que tenemos otra conferencia de ella por la mañana se titula la apropiación de un espacio dominicano en la academia norteamericana es una actividad conjunta del instituto estudios del caribe con el decanato de estudios y centros de investigación del recinto se va a llevar a cabo a las 9 y media en la plaza en plaza universitaria en torrenorte en el sexto piso salón 6033 los invitamos mañana gracias aplausos aplausos Gracias.